saber si eso tiene una validez profesional allá para hacerse legal en algún momento. Ok, hay visas profesionales, definitivamente hay visas profesionales, dentro de las cuales, después que analizamos al candidato en lo que es el perfil, sea académico y de experiencia laboral, es que podemos definir, usted va a calificar o es más elegible para este tipo de visa. Hay tipos de visas que van a necesitar un patrocinador, Wendy, una empresa que te tenga que pedir, una escuela que te quiera tener de research o de estudios, análisis, o una clínica. Ok, entonces hay otros que son bien preparados a un nivel de que tal vez no van a necesitar a ese patrocinador, pero entonces los requerimientos pueden ser un poco más fuertes. Entonces, todo eso es parte del análisis que se tiene que hacer primero antes de poderlo ubicar en cuál visa. Espectacular. Bueno, para la persona que nos estaba preguntando esto, si usted quiere una consulta también por Zoom, no importa en qué país esté, nuevamente abogada, el número de teléfono. 786-300-8117 786-300-8117 también lo pueden contar en las redes sociales. Claro que sí, a Noelia Ramos lo o Noelia Ramos también. Y ponen bastantes tips abogadas. Después vamos a ir con la opinión de Giovanni porque sabemos que tiene un tema también súper importante por ahí. Él está listo. Él está listo, analizando. Y aquí también tenemos una pregunta de otra oyente que se la vamos a plantear después, pero vamos a hablar de un tema, doctora, que no sé si usted lo ha visto o ha vivido de pronto, no tiene que ser niños pequeños, pero sí la ansiedad que ha generado todo este tema de la pandemia y los adolescentes, por ejemplo. Claro, bueno, yo tengo dos adolescentes en casa así que créeme que tengo autoridad para poder dar esta opinión. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver el entorno en el cual ese niño ha crecido. Eso también lo tenemos que aclarar. Recuérdense que estamos en Estados Unidos y los que venimos de nuestros países latinos o tuvimos mucha libertad y fuimos muy felices de andar en la calle jugando o acá estamos tan restringidos que entonces Ese choque. No, fue normal estar encerrado en la casa. Ahí está el que estuvo muy restringido siempre, entonces no fue tanto el golpe, pero estuvo el niño que sí tenía tantas actividades durante el día que fue un golpe, un choque muy fuerte. Entonces, claro que sí hemos visto tengo amistades que han tenido dificultad para poderlo hasta controlar y ese nivel de depresión a buscar, a tener que buscar una ayuda profesional. Así es. Yo creo que lo mejor que todos podemos hacer en la casa y todavía lo tenemos que seguir haciendo es mantener ese balance de poder ir a trabajar, pero por compartir con los niños dentro de los seguros.